¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese instrumento? Estrañaba el rap de Yenith Ok, ahí viene el corito de Rose Uy, sus ojos A ver el coro, a ver el coro Ok, ok, ok Analizamos un poquito más, ¿ok? Hay muchas cosas que ver acá ¿Qué? 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 Qué buenos ritmos y todo, eh Tenían, tenían, tenían mucho flow que guardado ahí Tenían muchas ganas de regresar ¡Qué hermosa la Jisoo! ¡Oh, sus uñas! Ok, 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 ok ¿Lisa con peinados diferentes? What the fuck? No, no No sé Cambia mucho para mí Igual el maquillaje en los ojos le hace ver como diferente, pero Obvio sé que es lisa, pero se ve diferente Como siempre Las dos vocales Uff Ok, ok, ok Eso es lo que vimos en el teaser Son los estilos Ok ¿Qué onda con sus looks, eh? Me gusta, me gusta, me gusta Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok, eso fue Pink Venom, ok Ah, mierda Abrí otra cosa Mierda Ok, 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 ok Creo que No me acuerdo cómo se llama eso Una No me acuerdo cómo se llama eso Pero, pero No esperé que empezara así, ¿ok? Todo el escenario está muy chido Luego cuando empieza Con el rap Me gustó mucho Esta parte es increíble Me gustó mucho Me gustó mucho su rap Muy, muy potente Esperé Esperé que Empezara Esta Rose, ¿saben? Como siempre O bueno, casi siempre, ¿no? A veces también empieza Jane Pero no sé ¿Por qué? ¿Por qué razón esperaba Que empezara Rose? Porque pensé que iba a ser Como otro estilo de canción Tal vez Lo Baliza Me gustó, me gustó Es muy, 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 muy Muy bueno Muy bueno, muy bueno Acá su corito de De esta Rose Me gustó bastante También La Jizo con su vestido Afga negro Y sus uñas son increíbles Sus uñas son increíbles, ¿eh? Ah, mira Están en realidad virtual What the fuck Ok El corito no me encantó Pero Entiendo que es para bailar Es un dance break, ¿no? ¿Qué le dicen? Así que lo entiendo Pero, o sea Quiero ver el Dance practice Quiero ver eso Ok, esa parte me encantó Me encantó Me encantó El flow que tienen Las dos De hecho me gustó más Jenny Su rap me gustó En esta parte me gustó más El Jenny Me gustó más fuerte Más Más gansa No sé Me encantó Me encantó Me encantó De que Ya cae Acá Y acá Me encantan Los foques Que le dan a su cara Está muy bien No sé Que se está metiendo Y eso Pero Respetimos Ok Ese estilo Que dan De este Rockera Es que Se ve muy diferente Liza Sin duda No se ve mal Nada Pero no sé Se ve diferente Me agrada Me agrada Los outfits Estos No me gustaron Tanto La verdad Los del final Son Son Otras cosas Son Increíbles Son Son demasiado Buenos Me encanta Que tengan Tantos outfits Esta parte Me gustó Mucho 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 Me encanta Cómo Tiene el pelo Yiso No sé Le queda Muy bien Creo yo El pelo Y es súper largo Y negro Negro Negrísimo Está increíble Creo A mí me encantó Mucho Ok Ok Eso es lo que yo pienso De la MV Espero Dejen en sus comentarios Que les pareció Y nada Fue increíble Esto Ok Voy a reaccionar Al siguiente video Pero pues Lo podrán ver En el siguiente video Ok Así que Nos vemos Muchas gracias por acompañarme Yo Encantadísimo De reaccionar a Blackpink Ya saben Y nada Espero les haya gustado Tanto como a mí Este MV La verdad Era lo que esperaba Y mucho más Así que Nos vemos En unos días Con un video nuevo Bueno Hombre es William Muchas gracias Por ver Esta reacción Hasta el final Recuerda que puedes Suscribirte Dejar un like Un comentario Si quieres apoyar el canal También puedes ver Algunos de estos videos Que están apareciendo A mí Alrededor A mis lados Y pues nada Muchas gracias Por acompañarme En este video más Nos vemos Yo me despido Eso es todo Por mi parte